Concluye el año santo jubilar vicentino por el sexto centenario de la muerte de San Vicente Ferrer. La clausura tuvo lugar en la Catedral de Valencia con la celebración de una eucaristía en la que se propuso de nuevo la declaración del santo dominico valenciano como doctor de la iglesia universal. En la misa presidida por el obispo auxiliar de Valencia, monseñor Esteban Escudero, predicó el fraile dominico Alejandro Rópez Rivao, siguiendo una antigua tradición. Con ella se recuerdan las predicaciones que en el siglo XIV hizo el santo valenciano, perteneciente a la orden de los dominicos, desde un púlpito de la propia Catedral que todavía se conserva junto al altar mayor. San Vicente Ferrer será reconocido sin duda como doctor de la iglesia como son ya el seu germán San Tomás de Aquino o San Albert Magna o Santa Catarina de Siena per la seva passió per la predicació, per recordar-nos, a mi el primer, que así estem no per sentir, celebrar o llorar a Déu, sinó sobretot per a predicar i per a portar a la resta dels nostres germans a l'alegria eterna per la veritable paraula. Continua sent per a nosaltres allò que te cridem, mestre de la fe i pare dels valencians, que amb alegria ens dirigim a tu el dia de avui, en este, el sexto centenari de la teua santa tornada a la casa del Pare Etern. En la Eucaristia concelebraron los obispos valencianos Monseñor Manuel Urreñarz, obispo emérito de Zaragoza, y Monseñor Joan Píriz, obispo emérito de Lleida, junto al cabildo de la Catedral y otros sacerdotes, entre ellos el Provincial de los Dominicos. Al finalizar, la cora al Catedralicia interpretó el himno oficial del Sexto Centenario de San Vicente Ferrer, obra del maestro Bernardo Adán Ferrero. Por la tarde, la procesión general recorrió las calles del centro de Valencia. Estuvo presidida por el obispo auxiliar Monseñor Arturo Ross y contó con la participación de asociaciones y entidades vicentinas. La procesión salió desde la Catedral por la Puerta de los Hierros, con la imagen del patrón, y continuó hacia la Calle de la Paz hasta Capitanía General, antiguo convento dominico donde residió San Vicente Ferrer. El recorrido continuó hasta la Casa Natalicia del Santo en la Calle del Mar, realizó una parada en la iglesia de San Esteban y finalmente regresó de nuevo a la Catedral. Con este acto se puso el broche final a las celebraciones del año santo jubilar vicentino por el Sexto Centenario de la Muerte del Santo Dominico, concedido por la Santa Sede a petición del Cárdenal Antonio Cañizares y que han celebrado las diócesis de Valencia, Orihuela Alicante, Segorbe Castellón y Tortosa.